Música De todo tú me querías, hasta ser todo tú eras mía y a mí Todos mis engaños y mis mentiras, te fueron tan bien y te me echaste hoy Música Eres aún, mi dulce amor, sé que a mi vida tú volverás Eres aún, mi dulce amor, sé que a mi vida tú volverás Música Música Antes de todo tú me querías, antes de todo tú eras mía y a mí Todos mis engaños y mis mentiras, te fueron tan bien y te me echaste hoy Música Regresa hoy, mi dulce amor, sé que a mi vida tú volverás Regresa hoy, mi dulce amor, sé que a mi vida tú volverás Música 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 Música